Queridos amigos, esto es La Palabra en Vos, les habla el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo. Y en este domingo escuchamos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Dice así, Junto con Jesús iba un gran gentío y él, dándose vuelta, les dijo, Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo, éste comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con diez mil hombres puede enfrentar al que viene contra él con veinte mil? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este Evangelio de hoy, Jesús nos declara con franqueza tres condiciones necesarias para ser sus discípulos. Y son tres condiciones que nos parecen muy duras. Primero, amarlo a él más que a nadie y más que la propia vida. Segundo, llevar la propia cruz y seguirlo a él. Y tercero, renunciar a todas las posesiones. Bueno, ¿quién puede escuchar esto? Sin duda que entre los discípulos de Jesús están aquellos sobre los que el Señor pone especialmente su mirada, que son los doce en el Evangelio y que son aquellos que a lo largo de la historia de la Iglesia reciben la llamada especial a la vida consagrada o al sacerdocio, que supone este dejar todo para seguir a Jesús. La castidad, la pobreza, la obediencia, han marcado así consejos evangélicos que, si bien son para todos, algunos los viven con la radicalidad de votos que implican toda mi vida, todas mis energías, todo lo que puedo hacer y pensar es para el Señor. Y hay testimonios hermosos de esta entrega radical en aquellos santos que con sus vidas han escrito páginas luminosas de lo que es el seguimiento de Cristo. Hoy en la Iglesia de Montevideo recordamos al Padre Cacho, es siervo de Dios, un sacerdote que se fue a vivir entre los más pobres para encontrar allí a Cristo y que con su vida, con su ejemplo, con su testimonio, con su ser un vecino especial, logró que tantos encontraran su propia dignidad humana y que vivieran así como hijos de Dios. Pero uno podrá decir, bueno, estos son casos especiales, el Padre Cacho, los grandes santos, pero esta palabra del Evangelio, ¿es para todos o solo para algunos? Bueno, clarísimo que algunos son o tienen un llamado especial, pero todos estamos llamados al amor y a la santidad. Todos los cristianos estamos llamados a no vivir pensando en nosotros mismos, centrados en nosotros mismos, sino a vivir para Dios, para su gloria, que se realiza en el amor que podemos entregar en la vida de pareja, en la vida de familia, el amor a la patria, el amor a la sociedad, en el trabajo, en hacer cosas que redunden en bien no solo mío, sino del otro. Y así entonces puedo vivir una vida que es según Dios, donde el centro es Él y no yo, y por lo tanto donde voy buscando aquí y allá cómo amar más, servir mejor. Que a esto nos ayuden los ejemplos luminosos que recibimos de las personas que sí se entregan totalmente al Señor con su consagración. Que para ello nos bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.